El martes que comenzamos a trabajar, obviamente, era ir conociendo a los jugadores, cómo estaban, cómo se sentían, en la medida que podíamos fuimos trabajando y transmitiendo un poco la idea de lo que pretendo, pero bueno, enfocado principalmente a que había un partido muy importante por delante y había que ser simple, preciso en lo que uno iba a plantear para el día de hoy. Pero bueno, creo que me siento conforme, se puede mejorar, se pueden buscar cosas que obviamente con el trabajo y con el tiempo lo vamos a seguir mejorando y bueno, creo que no es fácil un clásico, es mi primer partido, mi primera experiencia acá en el fútbol de Paraguay y que lo que más resalto y destaco es la actitud del equipo. Así que la actitud es la que hoy pongo como título de mi primer partido. Profe Martín, aquí Andrés, la RCC. Justamente usted con dos delanteros aprovechó la virtud de Richard Ortiz de que es un hombre que mete muy buenas pelotas en el área, justamente así llega el gol de Parzajut en el primer tiempo. Ahora con la salida justamente de Kevin y el ingreso de Matías en el media, ¿no cree que perdió un poquito de fuerza y que Prato jugó un poquito solo? ¿No hubiese sido mejor jugar con Breuer en ataque acompañando a Prato? Sí, bueno, lo que pasa es que los cambios eran también en la necesidad de lo que tuvimos que cambiar. La salida de Salazar había que cambiar puesto por puesto, Franco también estaba tocado, Hugo también estaba tocado, entonces sí, me hubiese gustado ponerlo a Facundo para seguir manteniendo esa referencia y que los centrales de ellos no jugaran tan libre, porque también el desgaste de Luca fue muy grande, trató de correr lo que más pudo, entonces, pero bueno, lo que buscamos que en el recambio los chicos que entraron, Quintana, Almeida, Rodney, para profundizar un poco más y que les dé respiro a nuestra defensa, cambiamos la manera de jugar y nos faltó un poquito más del peso ofensivo con referencia como la que teníamos en el primer tiempo, pero bueno, fue por circunstancias del juego que llevó a tener que modificar.